¡Hola preciosas! Hoy les voy a enseñar a decorar 7 libretas inspiradas en Minecraft. Para que te quede lo más parecido al estilo Minecraft, debes usar foamies del mismo color pero en diferentes tonos. Primero tenemos que forrar nuestra libreta con foamy, en este caso opté por hacerlo desde la espiral. Después puedes imprimir la figura que vayas a hacer y precisamente con esta nos guiaremos para sacar todas las piezas de foamy. En este caso se fue foamy grueso para darle ese aspecto más 3D, puesto que el diseño es bastante sencillo y con esto le damos ese toque más elaborado. Cortamos todas las piezas y podemos usar la misma plantilla para guiarnos al pegarla a la libreta. Bastante sencillita pero bonita. Pasamos con el siguiente modelo. Ya forrada con foamy pero sin complicarnos desde la espiral, esta vez haremos el pico. Usaremos nuestra plantilla y con esta recortaremos cuadritos de uno por uno para formar el mango del pico. Y por si estás con la duda de que es que no me va a quedar, porque no tengo el pulso, olvídate de eso. Porque puedes usar esta misma plantilla para que puedas pegar las piezas del foamy justo encima y te aseguro que te quedará perfecto. Simplemente posiciona tu plantilla en la forma que quieres que quede en la libreta y sobre esta ve pegando uno a uno los cuadritos de foamy y haz lo mismo con la parte de arriba del pico. Y con un poco de paciencia verás que te queda perfecto. Si usas silicón caliente trata de presionar de manera uniforme en toda la pieza de foamy para evitar que te quede hundida en algunas partes. De verdad que es sumamente satisfactorio ver cómo poco a poco va tomando forma. Por último, para darle ese toque más coqueto, imprimí las letras de Minecraft, las enmiqué, le puse una base de foamy amarillo y listo. Para la tercera idea cortaremos cuadritos de 1.5 y usaremos como base un cuadrado de 16.2 como guía para hacer nuestro clipper. Dejaremos 5 centímetros de arriba y debajo de nuestra libreta y lo pegamos. Para este usé foamy negro y tres tonos diferentes de verde. Para esta pieza me acomode más usando silicón frío porque queda mucho más parejito y no deja marca el silicón. Trata de pegar los cuadritos lo más junto posible pero sin encimarlos. Combina los diferentes tonos de verde y trata que tengan el mismo grosor para que te quede lo más uniforme posible. En la plantilla notarás que algunas piezas tendrás que cortarlas de manera diferente pero nada complicado. Puedes pegar las letras de Minecraft también para darle ese plus extra. Y así nos queda de chula esta idea. Pasemos a la cuarta idea. Usaremos la combinación entre rosa, morado y azul. Cortaremos un rectángulo de 7x4 y esta vez lo pegaremos en una pieza de foamy blanco de abajo hacia arriba. Lo pegamos en el centro y cortamos las piezas necesarias para hacer nuestro ajolote mycraftiano. Puedes primero ir formando el patrón antes de pegarlo para que veas que combinación de los diferentes tonos de rosa que tú tienes queda mejor. Y al momento de pegar las piezas puedes ayudarte de una escuadra para que los vayas pegando derechitos. Empieza primero por un lado y del lado contrario te será mucho más fácil pegarlos porque solo tienes que hacerlo con el efecto espejo. Y lo tendrás listo. Ya que tengas ambas partes pega sus ojitos justo del lado que tenemos el color morado y continúa con la parte de arriba de su cabecita. Cuando termines deja un poco de borde del foamy blanco para darle más dimensión a la figura y mira qué bonito queda. Déjalo mientras por un lado y en el cuaderno haz un patrón en tonos azules y blancos simulando el agua. Y pega el ajolote en el centro para darle más vista. Y con el foamy diamantado de fondo realmente queda súper bonito. Esta es una de mis libretas favoritas. Pasemos a la siguiente idea. Cortaremos cuadros de 1.5 en color gris, blanco, negro y en dos tonos de café. También dos piezas para las orejitas en color blanco, dos cuadrados para la cara y dos rectángulos más para las piernitas. Puedes empezar por las piernitas. En este caso usaremos cuadros de 1.5 así que tendrás que cortar algunas piezas de 3 centímetros para ir combinando entre los diferentes colores. Pega ambas piezas para la cabeza y antes de pegarla a la libreta forma las orejitas para que puedas calcular muy bien el espacio en donde colocarás la pieza final. Para que tengamos domesticada nuestra mascota haremos estos corazoncitos que la verdad aunque toman un poco más de tiempo valen realmente la pena porque le darán otra vista totalmente diferente a la libreta. Haz una pieza en negro primero, luego una roja y por último haz una pequeña luz en blanco. Y ahora sí será el momento de ir pegando las piezas de la cara. En este caso también te recomiendo usar silicón frío por si te equivocas en colocar una pieza sea mucho más fácil despegarla y no te me desesperes tanto. Y como te dije anteriormente los corazoncitos le dan ese toque especial. Esta idea igual es de mis favoritas. Siguiente idea. Esta de verdad que te prometo que es mucho más facilita. Empezarás por cortar un rectángulo blanco que será la pieza central de lo demás junto con las letras del bloque de esta figura. Para las piezas que irán tanto de arriba como de abajo es mucho más fácil porque serán tiras largas y cuadros más grandes que son más fáciles de cortar y también de pegar. Yo no encontré un tono más bajo de foamy rojo así que la diferencia entre tonos se nota muy poco pero sí se nota. Esperamos que tú sí encuentres un tono más bajo para que sea mucho más realista. Para la parte de abajo trata de colocar las piezas de manera diferente que las de arriba para que te quede mucho mejor. Si te gustaron las anteriores esta no se queda atrás. Empezando por el color tan bonito de este foamy que fue la combinación perfecta para esta idea ya que haremos el clásico bloque de tierra de Minecraft. Usaremos verde y café en diferentes tonos sobre una base de 15 y medio por 15. Esta vez no la pegarás en el centro trata de dejar un espacio un poco más grande en la parte de arriba ya verás por qué. Al igual que en modelos anteriores tendrás que sacar algunas piezas juntas y el resto es solo práctica que aquí en este punto ya te resultará súper mega fácil. El resultado final me encanta y en ese espacio que dejamos libre en la parte de arriba si lo decoras con letras y con tu personaje favorito quedará mucho más realista y linda tu libreta. Platícame aquí en los comentarios cuál de las 7 días te gustó más. Nos vemos en el próximo. Bye. Chau.